Aquí están entonces, se está trasladando la documentación, miren ustedes lo que se está llevando es una impresora se está llevando todos estos documentos en este instante bueno, es todo lo que se ha incautado durante esta intervención chicos, vas atrás bueno, ya se están retirando entonces vamos a tratar de sacar declaraciones de parte del representante del ministerio público doctor, solamente doctor doctor, en todo caso doctor, en todo caso, cuánto tiempo ha tardado la diligencia, nada más doctor doctor, han dado las facilidades solo ese dato, por favor, doctor han sido dos viviendas doctor, han sido dos viviendas ¿cuántas viviendas se han intervenido, doctor? dos, nada más dos viviendas, o sea, se confirma la de aquí, la de Cerro Colorado y Cerro Juli doctor, ¿el gobernador estaba en el interior del inmueble? no, se retira bueno, se retira en estrecha coordinación con la fiscalía de corrupción han tenido el día de 10 para hoy desde las 23 horas hasta las 3 de la mañana la intervención de dos inmuebles uno ubicado en la jurisdicción de Cerro Colorado y el otro en continuación de Piroleco se han procedido a incautaciones en los inmuebles tanto de Cerro Colorado como de José Luis de parados electrónicos de almacenamiento entre estas computadoras, datos, teléfonos así como UCBs y documentación escrita que tengan alguna vinculación con contrataciones en diferentes departamentos del gobierno regional que estarían involucrados pues las esposas del señor gobernador o el señor Alonso Andilla de la oficina de control patrimonial es una investigación de carácter confidencial que se está llevando a cabo con ambas unidades tanto de la policía como de la fiscalía y es de carácter reservado ¿cuántos efectivos han participado en general? ¿cuántos efectivos han participado en general? ¿en ambos domicilios se han captado equipos electrónicos de almacenamiento en ambos domicilios? sí, sí es de la información que me han reportado y el proceso de aprobación justamente ya de recabar la información que se encuentra en estos dispositivos electrónicos ¿cuántos efectivos participaron en general? ¿y si se ha tenido que utilizar de repente la fuerza? ¿o ha habido colaboración? no, para nada no, para nada le apoyo nomás a la intervención pero no voy a volver a repetir la investigación con recargo de las unidades de policiales anticorrupción y de la fiscalía gracias